Bueno pues, vamos a mejorar el audio Ahorita ya se han escuchado mejor el audio Aquí vamos con las noticias de esta semana Y algunos partidos de la copa Hola amigos, estamos de vuelta Y ahora les vamos a dar las noticias de la semana Nos está acompañando Tintán Hola Tintán ¿Cómo te llamas? Tiroloco Marimbe Vegas Hola amigos, buenas noches El Blanco y Memel Y vamos a echarnos un partidito de pro Mientras les damos las noticias Bueno la noticia con la que vamos a pensar Es con la telenovela de Alaniz Que a mi parecer está saliendo bien Gracias a Club de Cuervos Y aquí tenemos aficionados de las bochivas El Tintán ¿Qué opinas de ese tema Tintán? Para empezar Somos bochía hermano No nos digas bochiva ¿Y qué piensas de Alaniz? Si está guapo Va bien por aire Zurdo ¿Pero ya no es qué? ¿Crees que Almeida es el malo de la historia de Alaniz? Alaniz es el mejor jugador que ha tenido a las chivas en los últimos 45 años No tiene cupo en este equipo después del nivel que ha mostrado Edgardo Marín Él dijo en la tarde que su sueño era jugar en Europa y que se va contento de las chivas Pero no El verano Ajá, porque dijeron que si vas a ir jugando con las chivas, ¿no? Sí Practicar Sí, pero todavía le regalaron ese premio Es que Es que ¿Con cuáles? Va a subir su nivel marcando puro mexicano Recordemos que Alaniz es el defensor Con más cualidades de la selección mexicana Marcador por izquierda Yo creo que ese es Paula Aguilar Que no sé por qué no le están llamando Es el mejor lateral de la historia de México No Dale like si crees que Si crees que Paula Aguilar es el mejor lateral derecho de la historia de México Yo digo que el malo de la historia es Higuera Y Vergara, ¿no? O sea, según yo Vergara quería No, no No preachedas palabras No preachedas palabras en YouTube Vergara fue el que metió orden, ¿no? El que se enojó Porque no iba con los principios de Herbalife Herbalife es internacional Es malo, mi life es de verga wey, es de verga wey. Totalmente, es lo mismo. Es lo mismo, pero... Más bien porque no iba con la filosofía de las chivas. Pero si la filosofía era que hiciera lo que quisiera con ese bro, no? La filosofía era tener puros mexicanos mercenarios, pero él quería seguir un sueño, entonces no era tan... Me escuché, me escuché. También escuché hoy que a Paulo Aguilar en el mundial pasado le hicieron firmar con el AME su contrato wex. Si no, no iba al mundial wex. Lo dijo el asistente, no? Si no firmaba con el AME no iba al mundial. Y que querían hacerle igual a Alanis, que para tenerlo seguro... Bueno, que si se lo quieren llevar tengan que pagar por ese bro. Algo para cerrar este tema. Alanis hizo que jugadores como Matt Hummels miraran hacia Guadalajara, pero no los podemos contratar porque son puros mexicanos. Aplausos. Ya va, el segundo tema. El segundo tema es... La llegada de Lando Andono van al León. Nooo, es que decían que era falso. O sea, en la tarde decían que era falso porque no lo subió la cuenta oficial de León. Aparte hoy pasaron una foto de que ayer jugó Copa a León y en la tribuna estaba su nuevo refuerzo, el otro como negro y Lando Andono van a estar ahí. Negro. Pero es que comparten el mismo... ¿Cómo se llama? Comparten... El mismo representante. Yo creo que Lando Andono van al León es más falso que la relación de Bella y Jacob en Twilight. Fuck. No sé si es fácil o difícil, bro. Yo quiero mencionar que el Chelito Delgado va a hablar con Billy Álvarez para un partido de despedida. ¿En serio? Sí. ¿Quiere quitaron su suspensión por **** adicto? ¿A Billy Álvarez? Y ahora sí vamos a entrar a temas más serios, bro. Llegada de Ibargüen y Menes. ¿Quién es Ibargüen? Es el mamón, güey. ¿Tú no sabes declarar? Tememe el Ibargüen, voy tía. Aquí les voy a enseñar una muestra del posible equipo del América. Ve, esta sería la posible alineación. Marchesin, de oro. Después los dos centrales son de plata. Lateral izquierdo es el único de bronce que hay. Luego Paul Aguilar, Diosito. Renato Ibarra, Diosito. Guido Rodríguez, Diosito. Jeremy Menes. Uribe. Ibargüen. Y arriba Uribe, bro. ¿Sí fue cierto que le robaron su celular? No, fue falso, ¿no? No, no. No, no. No, no me dedican a eso, bro. No, más bien decía como que le robaron una sonrisa porque lo recibieron muy padre en el aeropuerto. Fue más falso. Fue más falso que el amor de Sommer. Fue más falso que el amor de Sommer. Fue más falso que el amor de Sommer. Fue más falso siendo amigo de ****. Sí fue real, bro. Yo mismo vi a la gente ahí en el aeropuerto, bro. Pero sí cuando llegó sí lo traían como delincuente, ¿no? Ahí van los policías. Pues lo querían abrazar, ¿no? Pero por mí sí muere el novio. Voy a hacer un spoiler. Jack no se salva por dejar a Rose en un armario donde cabían los dos. Si ustedes hubieran sido los músicos, ¿se quedaban en el barco? Sí. Sí, pero tocando un cumbión. Yo creo que por eso no ibas, bro. Yo vi que la América quería buscar al delantero colombiano Zabata. ¿En serio? Ah, estaría chido. Al del Villarreal. Al Gullit sin pelo, ¿no? Al Gullit sin cabello. Al Gullit casquete corto. Menese y Barwen. Hoy pasaron las pruebas físicas y van a salir del país. No sé por qué. Y esperemos... ¿Por qué no? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde va a trabajar, Bemel? Explícame, por favor, Bemel. O sea, ¿por qué tienen que salir del país? Ya llegaron. ¿Por qué tienen que salir del país? Aquí es el trámite. Aquí es el trámite. En México no puede sacarlo. O sea, para que te den visa de trabajo tienes que salir del país y volver a entrar? Sí, bro. Yo pensé que la iban a sacar a Guatemala o algo así. No. Es que se les acabó la tinta aquí, Zed. Gracias, Venegas. Tú sí sabes, hermano. Espera que estén en la jornada 3 para vacunar a los gatitos. Ahora vamos a pasar con el tema de que se va Dorland a Palmeiras, ¿no? Pierde más Monterrey o gana más Palmeiras. Pierde más Monterrey. Gana la selección mexicana. Gana el fútbol. Gana el fútbol. Gana el fútbol. Yo creo que pierde más Monterrey porque... Pues sí estaba perro ese... Ese man. Ya van a tener más oportunidad los delanteros mexicanos. Monterrey. Dorland no era delantero, ¿no? Es que Monterrey jugaba solo como con cuatro defensas y todos los demás eran delanteros, ¿no? Es la formación pizza, así reconocemos un lugar. ¿Creen que con la salida de Dorland, Pavón y la América se vuelven el segundo mejor plantel de México? No, porque el primero es Cruz Azul y el segundo es Tigre, bro. El tercero es Monterrey. El tercero es América. ¿Cómo va a ser Cruz Azul el primero, meme? Los viste jugar hoy, bro. ¿Y qué, bro? Los santos, bro. Los santos. Los santos. Sí, estamos del comercial y respeten. Regresamos de comerciales y estaba comentando a Memel que él sí cree que la América sería el segundo mejor plantel después de Tigres. ¿Cuándo en la ciudad? Yo creo que el lugar tridente del país lo tienen los Pumas, la MCN. Matías, Cata, Nico. Juárez le ganó 3-1 a Lobos Gua. Puebla ganó 4-3 a San Luis. Veracruz le ganó 1-0 al Atlas. Cruz Azul perdía contra los Alebrijes. 1-0. Correcaminos ganó 2-1 a Dorados. Toluca empató 2-2 contra Mineros. León ganó 1-0 a Venados. Murilia ganó 3-0 a Chapulines. Y los Murciélagos perdieron 3-1 contra Buebla. Yo creo que trajeron a un buen técnico, pero si dejas ir a Omar Mendoza a creer que los movía, pues no se puede, ¿no? Omar no ha sido el mismo desde que se fue Hugo Sánchez. Eso es verdad. Ay, no, estoy yendo a las Tocobre a las Ibas de Chava Reyes. Vamos con las Noticias Internacionales. ¿Noticias Internacionales? ¿El Real Madrid está en crisis o solo son las ruletas de Marcelo? Yo creo que más bien ya se acabó Cristiano Ronaldo para siempre, bro. Se le acabó la gas. En la actualidad, Paulinho lleva 7 goles y Ronaldo 4. Paulinho. Uff, difícil. A ver, ahora sí ya voy a hacer la quiniela de la casa de apuestas. Con el primer partido, Morelia-Puebla. Va a ser Morelia. El segundo partido, Tijuana-Necaxa. Gana Necaxa. Tercer partido. No es cierto, es empate, es empate. Lo siento, 3-0 empate. Siguiente partido, Lobos-Wap contra Querétaro. Se lo lleva Lobos-Wap. América-Pachuca. América. Tigres contra Santos. Tigres. León contra Toluca. Empate. Chivas-Cruz-Azul. Gana la máquina, bro. Chivas. Pumas-Atlas. Gana... Atlas. Y Veracruz-Monterrey. Gana Monterrey. Bueno, esta fue la quiniela de random.org. Para que vean que es 100% legal. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les hayan gustado las noticias. Por aquí les voy a dejar los demás resultados de la copa. ¿Algún comentario? Comentarios para cerrar, compañeros. Comenten si quieren que el viernes vayamos al estribo. Comenten si quieren que leamos poemas. Hasta luego. Enhorabuena. Saludos. Enhorabuena. Firma de autógrafos. No tiene cáncer. Está loca. Nos vemos el domingo con el resumen de lo que pasó en la jornada. Y nos lo sigamos con una pausa comercial. Que rega. Extraña. Con eso acabamos el video de hoy. Y, antes de decirles, mucho amor a todos. Bye. Ahí está el arme. Ahí está la arme. Los videos.